De ira actualizado, 4 relatos actualizados, mantén para ver, a ver Sangre en la hierba, vale, estos son, viaja a la costa de praderas, estos son misiones principales Vale, rescata el hermano herrero de Yuna, el herrero crevantado Y recluta a los Ronin sombreros de paja Ah, vestibesta de Ronin Momento de leyenda mayor, vamos a ir primero por este, vale Vamos a ir por este, dice Yuna y yo seguimos el rastro de su hermano hasta un campamento de prisioneros en el enclave amurallado de Bahía Ánsamo Si queremos salvar a Taka, necesitaremos ayuda Y Yuna dice que tiene un amigo adecuado para esta tarea Nos reuniremos en la casa de ese hombre, en las afueras de Bahía Ánsamo Uy, está tomado por saco, eh, vamos a hacer una cosita Perdón, me he equivocado Ahí va, está tomado por saco, tú Pues a ver si me puedo tirar un TP más cerca Diré que sí De hecho vamos a darle aquí, viaje rápido Porque ahora vamos a meter el camino, son 3,4 kilómetros Y el caballo es un cuñazo, la verdad Y sí, tenemos que gastar los puntos de experiencia, como dicen por aquí, la verdad Ahora lo haremos Vale, al espadero de momento no podemos ir porque nos hace falta acero, ¿vale? Y no, no, no sé, no hemos encontrado todavía acero, por ningún lado además, eh Solo hemos encontrado hierro El lino ese, que el lino la verdad es que es bastante normal y tal, pero todo lo demás No, voy a con el caballo dentro, tú Vale, voy a ver si tengo algo aquí en el... En el todas las ofrendas Y si no me voy igualmente, ¿vale? Tengo que visitarlo de vez en cuando No, no tenemos nada en el altar de obsequios Vale, pues nos vamos ¿Este qué es? Ah, este es el del arco ¿Podré mejorar el arco? A ver No, me faltan previsiones y madres de tejo Guay, uff La velocidad del tensado es muy rápida, eh Tendremos que farmear Vale, pues nos montamos en nuestro caballo Nobu Y miramos el mapita Un camino largo, realmente digo Justo por detrás Revolte con Yuna en la casa de su amigo al sur de Azamo Pues tendremos que pasar un largo viaje hasta la llegada de aquí Seguramente nos encontremos con cositas por el camino Así que los mataremos a todos Si son malos, mejor Tendremos que matar si podemos a todos los jabalís que veamos, ¿vale? Incluso a los huesos Los huesos son peligrosos, bastante Pero dan mucha piel de depredador Y mola mucho Bueno, Jaelio, bienvenido Bienvenido, compañero ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos resto, ¿vale? Solo hay que seguir resto de azar Corte Perdón que me he equivocado Es para allí, ¿verdad? Sí, es para allí ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo he dicho, el juego me parece bastante chulo Con mucha historia, sobre todo Por ahí podría ir, pero obviamente no, ¿no? Ah, eso es un altar, ¿no? Ah, ya lo he hecho Joder, por deberme puesto aquí Ese lo hice ayer Es que ayer estuve haciendo bastante misión secundaria, ¿verdad? Hola, Sebas, bienvenido Hoy nos han dejado solo nuestro presente cosi No pasa nada, compañero ¿Qué tal, Logan? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Lo he dicho, empecé ayer el juego La verdad es que está muy chulo Muy, muy guapo Estoy personalizando el tema del personaje y todo eso Un poquitico Encontro una flor Lo he dicho A ver si podemos encontrar o coger todas las flores que podamos Para el tema de personalizar Porque cada customización son 15 flores Y tenemos Pues... No sé cuántas Eh... Aquí se ve Tenemos de flores 11 flores solamente Son caras Entre 15 y 20 son Bueno, entre 15, 20 y 40 he visto Vamos, el 20 Perfecto ¡Eh! Vale, le he pegado bien Me he vuelto a pegar Vale, le he pegado dos Me va a atacar bastante Ojito a eso Aquí vamos Vale, me ha pegado Es que quiere mucho vida, ¿eh? Ahí va Me mata, no me lo creo Me mata Fíjate, ¿eh? O sea, me ha pegado Literalmente dos porrazo Pues nada Lo peor que ahora el oso desaparece Fíjate Dos porrazo me ha pegado, tú Madre que me parió Estos osos están Endemoniados, tú Hice muy bien, la verdad Hoy me he tocado descanso Es que estoy aprovechando para verte en el estado Así me gusta, compañero Florecitas Unas flores Me da muy poco, tío Y luego los ciervos estos No me dan nada por matarlos, tío Por eso es una tontería matarlos, vaya Es más que nada Uy, ¿qué ha sido esto? Pongo las flores Me entra, ven aquí, amigo Muy bien Ahí va Ahí va Vamos a pegar el caballo, tú Que da, puerco Ahí va Ahí va Oh, yo, está pegando bien, eh Ahora sí la mía Ven aquí, crack Vale, ese me ha pegado Ha pegado Me vuelve a pegar Ahí estamos Ahí está, muestra Me dan pega, hijo ¿Qué te ha pasado? Tiramos para allá Me imagino, ¿no? Ahí está tope No, no Los osos están chetadísimos Es una locura Sí, Logan Te iba a decir eso Que llevaba un tiempecito sin verte Esperamos por eso En plan, digo, bueno Digo, puede ser asunto personal Le digo por trabajo Dice, no me Dice, llevaba tres semanas Completas de lunes a domingo Sin descanso A veces trabajaba Ocho Joder Ocho, doce o catorce Siempre varía Es que por eso te he dicho Digo, llevaba un tiempecito sin verte Porque encima Viniste hace poco Ah, ya estamos aquí No Ah, no Pero bueno Vamos a hacer esta También se ha secundado No, si, llevaba un tiempo sin verte Y la una Sí Y la vez que Lo he dicho La vez que pasaste Dejaste una buena Y sacaste la cartera Por eso Digo, posible por trabajo Me mire Vale, esto va a ser misión secundaria Vale, esto es misión secundaria Así que lo dejamos, ¿vale? Esto es que me gustan hacerla Fuera de cámaras Porque así nos centramos más En la misión principal De primeras Nobu, ven aquí Por allí, ¿verdad? Por allí arriba Pero bueno Entonces todo bien, ¿no? Logan Supongo que sí Porque a ver A ver Si tiene mucho trabajo y tal Pues bueno Será porque todo va guay, ¿sabes? Los malos serían no tener trabajo En ese sentido Lo hice para que no marca Un indicador de peligro o algo No, no veo nada, ¿eh? Bueno, allí hay enemigos Menos cargo La verdad que sí O sea, yo empecé a trabajar mucho A no trabajar O sea, joder Pues esto es a pensar Águilas mongolas Los mongoles También vigilan los cielos Si un águila te detecta Alertará a los enemigos cercanos Uy, va Me he tirado antes de tiempo Me agacho Esquivo la flecha Esquivada Venga, hay un esquivadito ese Este es un jefe, ¿eh? Toma Mira dónde vas tú, tu jefe Mira, mira Ala Ah, no Con esos jefes, tú Va, que la primera Pequeñajo Vale Fuera Joder, cabrón ese ¿Este quién es? Ah, este es un prisionero El equipo puerco Venga Fuera Toma por saco el águila de los cojones El maldito águila mongol este Rescatar, rescatado Igualmente No me quejo de siempre trabajar Pero pues hay un momento Donde aunque tú no quieras El cuerpo pide el caso Sí, es cierto Me ocuparé Perfecto Bueno, yo me acuerdo Que yo qué sé Que sí Que a mí me gustaba mucho trabajar Me gustaba mucho trabajar y tal Pero obviamente Cuando ya iban semanas y semanas Pues, hostia Ya no solo físicamente Sino que mentalmente Te vas Te vas castigando ¿Sabes? ¿Y estos? Uh Uy Durante el tratamiento Algunos enemigos Tratarán de Bancarte con una finta Me han depulsado Hasta que sepas Que van a atacar de verdad Ah, que te pueden Qué bueno Me pueden A ver Voy a hacer bait Bait Uy, a ver si tengo más reflejo Que un mono, eh Joder Toma Mira, mira, mira Mira, mira Mira no me huyen Y te voy a activar, eh Rueda Ahí va Vaya voz que me ha pegado Tú Me vamos a destapar Para el final Vamos a por este Más pequeñito Vale Vamos a Vamos a Primera por este Que es el arquero Que nos puede atacar Sin danos feta Ahí va Ahí va La vida que quitan Tú Mira Vamos a meter el kunai Fuera Fuera Con la espalda Pero Hostia Te puede decir Que lo he activado Más o menos Hostia Se pone un activado Hostia Le he quedado Días seguidos A tope Días encima Fuerte Por Era igual Días de rebajas Fiesta Navidades En plan Tío Pudo descanso ¿Sabes? Aquí todos muertos Pero es entendible La verdad Juega roca Es libre La verdad Es que nunca lo he Lo jugado La verdad Tampoco tengo yo Demasiadas ganas Puente de río Esto lo haré Más tarde Te dan ocho hierro Y progresión De postura La siguiente Lo haremos después Sigamos Por aquí ¿Verdad? Por aquí Sí Es como todo Vale Todo en Cualquier cosa En abundancia O me he dicho En exceso Es malo Ves así Cualquier tema Descanso A mí tampoco Me gustaba descansar Mucho ¿Sabes? En plan Muchos No sé Muchos días Me aburría ¿Sabes? ¿Juegas a Lolo Otra vez? Supongo que sí Pero ahora me quiero pasar Este Y eso Me quiero pasar El Goffs of Tsushima ¿Puedes saludar? Puedo Puedo ¿Me puedes explicar De qué va? De qué va Que ayer no puede estar Si le das al comando Sinopsis Te sale ¿Vale? Un poco así Le estoy por encima Vale Mierda Ay va Me la he liado Me la he liado Me muero Me muero Ay me he matado Me la he liado Porque me ha hecho la finta Y es Dale, dale, dale Acabo con él Me van a matar Sí Toma Ahí lo tenéis ¿Vale? Es que así Mucho más extensa Vaya Y el herrero quebrantado Me parece que me han pegado En un momento Pero por eso Porque Ah están aquí Vamos a probar La finta Vale Derroto a los mongoles Busca y observa Al líder mongol Ven aquí Ven aquí Puerco Me esquivo Me ha creado Primero Ahí va el cabrón Ese tú Fuera Fuera Venga Pelea Pelea Vamos Ahí va Qué guapo tú Ahí va El arquero Espérate Para la frente Vale Tenemos que ir Para el líder mongol Que está por ahí Uh Artifactos mongoles Creo que hay algún Que otro Espérate Vamos a ver Una cosita ¿Puedo ir por fuera? No Ah Hierro Pues mira Lo llevo Hola Me lo llevo Creo que sea esto Me lo llevo Vaya headshot Ya ves Si me dice que tal Estas caramelo Pues muy bien La verdad Eh Uno a cero El primero Que consigo Venga Venga Ven aquí Hostia Hueva Hueva No me las flechazas Que me pegas Tú Hoy va Nomás tiene que activarlo Tiene mucho A tu Armadura Te lo puedo Estar justo Cuando el ataque Vamos a tirarle Un kunai Ah no tengo Fuera 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 No le he pecado Le he pecado el casco Tío Joder No me he pecado Ah es que tiene el casco Tío Como te esquivo balas Como te esquivo balas Como te esquivo balas Tengo el otro más a derecha ¿Vale? Aquí hay uno más Ah lo he acabado de ver Le voy a cargar primero De arriba Le voy a cargar primero El cabrón hace este Esto en la frente Ahí va Mada 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 Ah mira Hay un pavo aquí Ahí no veo una mierda Vamos a ver nada más aquí En campo abierto ¿Vale? Aquí no vemos nada Hola amigo Fuera Te esquivo Y te golpeo Vuelvo a esquivarte No te esquivo Joder Cómo te ganes Voy a cambiarme de postura Vene que amigos Vene aquí Para hacer otro tipo de ataques Joder macho Está destrozando Que siempre me ha hecho los ataques No, este es el último A ver si me colo un poquito ¿Vale? Uno Dos Tiene mucha puta vida Tiene mucha armadura A ver si puedo tirar la granada No me lo creo tío Por la mierda La piedra no he podido esquivar Dios Hostia me ha pegado Le voy a tirar una granada De hecho voy a tirar una granada ahora Porque tengo una granada explosiva Una granada de pólvora Nada Empiezo de nuevo Según veo ¿No he pegado? ¿En serio? Ah no tengo flechas Muy bien hombre Ven aquí Ven aquí Ven aquí Cambio de postura Ahí estamos Es que Veniendo a la postura del samurai Vale Podemos tener ventaja Contra uno Contra otro Por ejemplo Contra gente que tenga escudo y tal Lo suyo es la postura del agua Creo que lo que se llama Vamos Venga puercos Venga que sea el siguiente a atacarme Vamos Joder Que se lo voy a atacar Venga Está ahí todos los arqueros Bueno hombre No tengo flechas ¿Verdad? No Vale Vamos a entrar por aquí A ver si podemos subir O vamos a subir Nos cargamos estos mamonazos A ver si le podemos quitar Aunque sea un par de flechas No me dispares Mientras subo Que cabrón Que cabrón Vale que te pego No puedo tío Vale pues tenemos que ¿Esto que es eso? Cuero Pese a ellos los de los arcos Joder La que me estás pegando tú ¿Verdad que puedo entrar? ¿Sí no? ¿Dime que hay flechas o algo amigo? No hay nada tío Estás pegando una buena También te digo Munición Gracias No ¿En serio? ¿Ha muerto? Había otro más ¿Verdad? Eran dos Ah no Me falta el líder mongol O sea Aquí hay un líder mongol Que Que de momento no ha aparecido Me ha llegado un pavo Así que me puedo cargar ¿No le da? No A ver si Nada chicos Nada Me voy Olvido Esto del samurái De pluma Perdón de precio Ah Tranquilo Vale Venga Venga puerco Así me voy a poner otras cositas Si son flechas Perfecto Que había visto nomás Ah coño mi caballo Aquí Ah bueno puerco Fuera Madre Esquivo Esquivo eh Un crack Esquivando Guap Este Creo que es diferente Ah Esta es la espada China Dos manos Ah Este carro Este es el líder De antes Acá amigo Ven aquí Vamos a sacar la otra Fuera 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 Bien Venga Venga Vale Vale bien Bueno Ya hemos liberado Este campamento Este también Nos da un montón De experiencia Un montón De cosillas Tengo dos puntos Para técnicas De evasión Me gusta A ver Este es para rodar Me gusta Y este es para Un ataque evasivo Muy útil Para garantizar A los enemigos Uff Que buen Este Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Va a tope El juego De PS4 Es exclusivo De PS4